Arcos de Jalón es otro de esos municipios que estos días celebra Las Candelas y San Blas. Jesús Ángel Peregrina, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, tenemos por delante tres días de fiesta en Nora San Blas, luego tenemos el domingo San Blasillo y el lunes ya celebración para las mujeres con Santa Agueda. ¿Cómo está el pueblo? Ya tenemos todo preparado por Arcos. Sí, exacto, ya tenemos todo preparado para celebrar nuestras fiestas de invierno, las fiestas de San Blas, San Blasillo y Santa Agueda. Y bueno, cada año intentamos dotar de más programación y este año yo creo que tenemos una programación muy completa para estas fiestas que además este año pues caen en fin de semana y además el 5, traspasamos el día 3 al día 5 como fiesta local, con lo cual son tres días festivos en lo laboral, con lo cual para todo el mundo poder disfrutar a tope este fin de semana. ¿Qué suponen, qué significan las fiestas de San Blas en Arcos en el calendario de invierno? Bueno, pues las fiestas de San Blas son unas fiestas muy tradicionales y el evento central pues es la mesa de procesión, la bendición de roscos y la degustación de los roscos, ¿no? Pues porque San Blas nos cuida la garganta, entonces hay que tomar roscón bendecido para tener la garganta en condiciones el resto del año. La bendición de los roscos va a ser mañana, después de la Eucaristía, San Blas, pero ¿qué más tenemos preparado en este programa? Sí, bueno, pues tenemos una programación extensa y para todos los públicos, ¿no? Pues después de lo que comentaba de la celebración y la bendición de los roscos y la degustación de los roscos, al ver muy luego por la tarde tenemos un poco lo que considero que es el acto festivo más importante, que es la actuación de Puro Relajo, que es un grupo que ya estuvo el año pasado allí en Arcos y yo creo que con este grupo de rancheras, pero que hace versiones de otra música desde el toque ranchero, en la que se interactúa mucho con el público, yo creo que la gente se va a pasar muy bien, igual que lo pasamos el año pasado, pues este año todavía más porque la gente ya les conoce y la gente irá con una predisposición mayor a pasarlo bien, a divertirse, a cantar las canciones y a bailarlas, por supuesto, ¿no? Y luego tendremos por la noche a DJ Chechu, que es un chico de allí del pueblo que, bueno, pues se pincha, se dedica también a ser DJ y la verdad que lo hace muy bien, sobre todo con temas de 80, 90, 2000, o sea, con todo este tipo de música para a lo mejor la gente más de edad de 40, 50 años, la verdad que lo hace fenomenal, y luego ya el día de San Blasillo, el domingo, pues también tendremos gigantes chicas de Estudios Corales, los más pequeños, acompañado por una chirigota de aquí de Soria que se llama La Cacharrería, una chirigota femenina, que hay que agradecer a Inma que ha dicho que tenía que ir a Arcos y va a Arcos, vaya ese agradecimiento a Inma y a sus compañeras, por supuesto, y luego por la tarde tenemos también una actuación de teatro de Los Hilarantes, que también es un grupo de teatro muy bueno en el espacio cultural, también en el casino, el casino como asociación también organiza campeonatos de billar, de mus, de guiñote, bueno, de todo tipo, y también está la DJ Chechu el domingo, y luego ya el lunes, pues con las mujeres, pues desde la entregada del bastón en el ayuntamiento de las mujeres, tienen una comida, tienen también baile en el casino, ese día también hay hinchales para los más pequeños, bueno, pues de alguna manera, y todo esto durante sábado y domingo acompañado también por la charanga Big Bang, que aparte de hacer los pasacalles y acompañarnos en la procesión, también actuará en, y acompañará los cabezudos, también actuará en la residencia de ancianos, pues de alguna manera para integrar a los ancianos que están en la residencia en lo que son las fiestas, entonces yo creo que, bueno, igual me estoy dejando alguna actividad, pero yo creo que es un programa muy completo, pues para que todos lo disfrutemos y lo pasemos lo mejor posible. Mencionabas la chirigota de la cacharrería, el otro día estuvimos con ellas, y la verdad que os podemos asegurar que lo vais a pasar en grande, porque tienen mucha marcha y mucho ritmo, y seguro que en el resto de actividades también. El casino tiene un poco ese papel central de, bueno, pues de localizar esas actividades más festivas, esos conciertos, las actividades de DJ y demás, también punto importante dentro de Arcos, déjalo. Sí, claro, al final estas fiestas que son en invierno, pues hay que buscar un sitio cerrado, y el sitio idóneo es el casino, que además por tradición, la asociación del casino, pues toda la de siempre, pues ha hecho bailes en su día hasta con orquestas, ¿no?, allí en el casino, y bueno, pues colaboramos ayuntamiento con la sociedad, ellos nos dejan los salones, nosotros llevamos las actividades, y bueno, pues es lo lógico, ¿no?, en un pueblo, pues colaborar todos para hacer estas fiestas, que se hagan lo mejor posible y que lo pasemos todos lo mejor posible. Mencionábamos que estas son unas fiestas muy tradicionales, y quiero volver a Los Roscos, y a ver si nos puedes contar un poco mejor de dónde viene esa tradición, eso que nos comentabas de que nos tenemos que cuidar la garganta, y de estas, al final estas raíces de las que vienen las tradiciones, y que siempre viene bien sacar a la luz cuando volvemos a celebrar las fiestas. Sí, bueno, pues la tradición es la que hemos vivido de toda la vida, desde pequeños íbamos siempre con el roscón a la iglesia que nos lo bendijesen, ¿no?, y bueno, pues la tradición viene de un hecho religioso, ¿no?, que a San Blas, pues se le clavó una espina en la garganta, o no, a un niño se le clavó una espina en la garganta, y a San Blas se la sacó y el niño pudo volver a respirar y tal, y bueno, pues de hecho viene un poco el tema de que cuida las gargantas, ¿no?, San Blas, entonces, forma de hacerlo, pues no nos vamos a clavar una espina para que nos la saquen, ¿no?, pues se hacen los roscones, se bendicen, y entonces ya te protege la garganta. ¿Hay algún otro elemento gastronómico típico estos días en arcos? No, bueno, el día de Santa Águeda, las pastelerías sí que hacen las tetillas de Santa Águeda, y luego ya como enlazamos este año donde viene el carnaval tan pronto, pues también para el carnaval hacen las máscaras también de dulce, de hojaldre, y bueno, y luego también en San Valentín hacen los corazones, con lo cual es que este año va todo muy seguido, ¿no?, pero bueno, también es bueno porque el largo invierno que se nos hace aquí en Soria, pues oye, el romperlo ahora durante dos semanas, ¿no?, y ya próximamente también en arcos tendremos el día 2 de marzo la matanza, que bueno, al final, pues ya según acabas una cosa ya estás esperando la siguiente, ¿no?, yo creo que bueno, al final hay que generar esta actividad para salir todos a la calle, estar todos socializando, ¿no?, al final pues tenemos que estar todos juntos y socializar, y bueno, luego ya antes de Semana Santa, pues el tema de la matanza, que también es una fiesta grande allí en arcos, pues bueno, yo creo que el trimestre, ¿no?, este paso del invierno lo pasaremos de la mejor manera posible. Y aunque no sea lo más habitual o lo más propio de esta época del año, el tiempo desde luego parece que nos va a acompañar, Jesús Ángel, que disfrutéis muchísimo de estos días de fiesta, y desde aquí invitamos a todos nuestros espectadores a que se acerquen a arcos a compartirlas con vosotros. Muy bien, pues efectivamente, invitar a todo el mundo que quiera pasarlo bien, que se acerque por arcos, que estos días de fiesta seguro que no les va a defraudar y se lo van a pasar genial. Seguro que sí, gracias. Muchas gracias. Gracias.